A media noche. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. El piso que puso maple, piano, estera y velador, un teléfono que conteste, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mauche al amor y todo a media luz que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Juncal 12-24, telefonea sin temor, de tarde te colmasitas, de noche tango y cantar. Los domingos, tres, danzantes, los lunes de solacín. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y me sapo está el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.